Imagínese un paisaje lunar desolado, un sentinela silencioso en nuestro cielo nocturno. La luna, un cuerpo celeste tan cercano y a la vez tan envuelto en el misterio, pero el velo se está levantando gracias a la incesante búsqueda del conocimiento por parte de la Agencia Espacial India. Su sonda rodante en un alunizaje histórico ha estado trabajando duro, cerca del esquivo polo sur de la luna, que ha encontrado una cornucopia de elementos, entre ellos azufre. Pero no es solo azufre, también ha captado señales de aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, manganeso, oxígeno y silicio. Estos datos son algo más que una simple lista de elementos. Es la clave para desvelar los secretos de la luna, uno de los cuales podría ser la tentadora posibilidad de que haya agua congelada. La luna, nuestra vecina silenciosa, ya no lo es. Nos susurra sus secretos y gracias a los incansables esfuerzos de la Organización India de Investigación Espacial, estamos empezando a entender su lenguaje. Ahora que estamos en la cúspide de una nueva era en la exploración lunar, maravillémonos con las maravillas que nos esperan. La luna.